Fuera del área está bien expulsado, no hay nada, yo nunca reclamé nada, yo tengo guardalíneas, ve que la tomo fuera del área, no hay nada que reclamar, si no se puede hacer eso. O sea, no fue un alto reflejo, sino que pensaste que estabas adentro del área. Yo cuando calculo que la pelota siguió, veo que la pelota va a picar, va a seguir larga así como venía, ya la agarro adentro del área, pero el pique me sorprende y me trato de encadenarse a la mano porque yo sabía que venía saltando casi hacia adentro del área. Ya en el aire es difícil poder determinar si es dentro o fuera del área, no era fácil de poder medir el pique, pero si le doy la derecha al guardalínea, él cree que es afuera del área y si va afuera del área es mano y después el árbitro determina que es expulsión. ¿Cuál es tu sensación en esta hora, tu estado anímico en este momento? No es bueno, no es bueno porque a nadie le gusta salir expulsado, pero entendía también que era la última moción que tenía para evitar el gol. Después condiciona la expulsión, condiciona el resto del partido porque nosotros lo estábamos manejando bastante bien, ellos eran poco claros para llegar al arco nuestro y quedaba bastante partido todavía, pero con 11 contra 11 me parece que podríamos haber aumentado el marcador o lo llevado la cifra, teníamos el control de derrata y sí que teníamos el control de partidos nosotros. Recién el Vichiborghi en la conferencia te bancó en cuanto a los insultos de los hinchas, yo te lo digo desde el lado periodístico, insultos es lógico después de una expulsión, pero el Vichiborghi te bancó. ¿Vos pensás internamente que vas a seguir siendo titular igualmente después de la fecha de que vas a cumplir? Es que preguntárselo a Claudio, insultos no escuché en ningún momento, yo cuando salí la gente aplaudió, la gente no es una estúpida, entiende que era un recurso para evitar un gol, yo nunca quiero que me expulsen, nunca quiero perder, nunca quiero cometer errores, yo trabajo para no cometer errores, para que no me hagan goles, a veces resulta, a veces no, hoy no quise que me expulsaran, metí la mano como para tratar de sacar la pelota y que pueda ir jugando, no quise que, ni siquiera me doy cuenta que estoy por el área, así que el Claudio determinará quién es el que está, quién puede, quién puede, no considero que sea yo el que tiene que decir esas cosas, aparte en una cosa, en una, en una, en una jugada tan, tan, al límite de lo que se puede terminar en mano, no lo hizo, lo hizo usted.